Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal. Hoy en Evolución Industrial nos adentramos a los entresijos para ver cómo se fabrican los loritos, así como una visión de las técnicas especiales utilizadas en la producción de estos chips de harina de maíz. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde proviene la idea de los chips? Estoy seguro de que su historia se remonta varios siglos atrás, si no más, pero quienquiera que haya tenido la idea debió de ser un genio. Hoy en día, los chips se han vuelto tan populares que muchas se hacen en casa o se elaboran a partir de diversos productos alimentarios, como plátanos, batatas, harina de maíz, etc. De todas las diferentes variedades de chips que existen, Doritos es una de las marcas de chips más populares y únicas de todos los tiempos. Sin embargo, apuesto a que no sabes lo que se necesita para hacer este delicioso y crujiente tentempié. Doritos, que literalmente significa cosa frita y dorada, fue establecida a mediados de la década de 1960, mucho antes de que la mayoría de nosotros naciéramos. Sin embargo, son conocidos por sus interesantes anuncios en el Super Bowl, la forma triangular característica de las chips, la amplia variedad disponible y el gran sabor de cada una de ellas. Cuando las chips fueron lanzadas por primera vez, el único sabor disponible era el original, sin edulcorantes, colorantes ni sabores. Aunque las chips se hacen ligeramente de manera diferente ahora, todavía se elaboran siguiendo la misma receta rudimentaria. Los ingredientes básicos utilizados para producir los chips Doritos son harina de maíz molida, aceite vegetal y sal. Sin embargo, se han añadido otros ingredientes ricos en sabor para crear más variedades. Hoy en día, las chips Doritos están disponibles en más de 10 sabores que se elaboran utilizando ingredientes adicionales con mucho sabor, como queso cheddar, suero de leche, proteínas, soya, sabores naturales y artificiales, azúcar, ajo en polvo, pimientos rojos y verdes, etc. Ahora que tenemos una idea de con qué se hacen, adentrémonos en el proceso de producción de estos triángulos sabrosos y crujientes. Al comienzo de su ciclo, los Doritos son granos de maíz comunes. Dado que Doritos es el fabricante de chips más grande de Estados Unidos, imagina cuántas mazorcas de maíz se cosechan para la producción diaria de estas chips. La cantidad es increíble y debido a esto, la empresa tiene varias plantaciones de maíz en todo el mundo. Cada semana, camiones grandes cargados con montones de maíz son enviados a la fábrica, donde se convierten de semillas aburridas a sabrosos tendempiés. En primer lugar, las mazorcas de maíz se despojan de su vaina mediante un proceso llamado desgranado, realizado por una máquina automatizada de desgranado que puede manejar miles de mazorcas a la vez. Mientras se le quita la cáscara, la máquina también elimina la mayor parte de la seda del maíz antes de pasar al siguiente paso. A continuación, las mazorcas de maíz desgranadas se trasladan a otra máquina llamada desgranadora de maíz, que separa los granos de las mazorcas. Esta máquina es operada por un trabajador de la fábrica, quien supervisa la velocidad y eficiencia de las máquinas para asegurarse de que no se desperdicien granos en el proceso. Después de ser desgranados, los granos de maíz pasan por un conjunto de tamices que filtran la mayor parte de la suciedad y los residuos atrapados después de los procesos de desgranado. Esto controla la cantidad de impurezas presentes en el siguiente paso, la cocción. Los granos se vierten en enormes calderas de cocción, donde se cuecen durante al menos 20 minutos por dos razones. Primero, para ablandar los granos y segundo, para permitirles absorber humedad, lo cual es importante en la fase de elaboración de la masa. También se añada en cantidades premedidas de cal mientras los granos están hirviendo, lo cual cumple funciones antibacterianas y realza el sabor del maíz. La cal también ablanda la capa externa dura de cada grano para permitir que la humedad penetre adecuadamente en las semillas. Después de hervir los granos de maíz durante el periodo especificado, se retiran de la caldera de cocción y se enjuagan a fondo. Después del enjuague, se vierten en enormes tanques donde se remojan de nuevo en agua durante aproximadamente 12 horas. Esto se hace para aumentar el contenido de humedad de los granos del 15 al 45%, asegurando que la masa hecha a partir de los granos tenga la textura de pasta deseada en lugar de una en polvo. Cuando termina el remojo, un sistema de bombeo transporta la mezcla de maíz y agua desde estos tanques y la pasa por una pantalla, separando así el agua de los granos suaves e hidratados. Desde la pantalla, los granos se transportan a tambores giratorios, donde se les hace girar y se rocian con agua para eliminar sus capas externas. Esta parte del maíz se elimina porque si se deja someter al proceso de producción, su textura áspera acabará afectando la suavidad de la masa y las chips. A continuación, un sistema transportador lleva el maíz desde el tambor hasta la máquina de molienda, donde lo trituran hasta obtener una pasta espesa llamada masa. La masa se exprime fuera de la máquina de molienda a través de una boquilla plana y triangular que le da la forma de una lámina delgada. Estas láminas planas de masa luego pasan por una máquina que las corta en pequeños triángulos y todos se colocan mecánicamente en una cinta transportadora de acero que los lleva al horno. Antes de llegar al horno, los triángulos de masa son inspeccionados por trabajadores de la fábrica, quienes se aseguran de que se retiren aquellos con formas extrañas y de que cualquier masa que no esté colocada correctamente en la cinta transportadora sea reposicionada. Después de la inspección, los triángulos finalmente entran al horno, lo que ha sido precalentado a una temperatura de 340 grados Celsius y pasan solo 16 segundos en su interior. Dado que los triángulos fueron cortados en piezas delgadas, no les llevará mucho tiempo cocinarse. Sin embargo, el breve tiempo de horno y la alta temperatura tienen como objetivo secar los triángulos para convertirlos en doritos secos. Al mismo tiempo, los 16 segundos que pasan en el horno permite que las pequeñas bolsas de humedad queden atrapadas en los triángulos, creando así las ampollas que le dan su distintiva textura abultada a los doritos. Del horno, una cinta transportadora lleva los triángulos a la freidora, donde se fríen en aceite de maíz durante apenas 55 segundos antes de convertirse finalmente en chips. El propósito de freír después de hornear es darle a los doritos su textura crujiente y crocante característica. Cuando termina el proceso de fritura, una cinta transportadora de malla recoge las chips del aceite y las traslada a otra cinta transportadora de malla que permite que el exceso de aceite escurra de vuelta a la freidora. A continuación, las chips se dejan enfriar durante unos minutos antes de ser condimentadas. Para hacer los doritos más vendidos, es decir, los de queso nacho, las chips sin sabor se colocan en una superficie plana, donde se mezclan con los sazonadores de queso nacho preelaborados. Esta combinación de sazonadores incluye una mezcla de queso cheddar, romano y parmesano en polvo, sal, glutamato monosódico, suero de leche, cebolla en polvo, ajo en polvo y una variedad de sabores artificiales. Todo ello mezclado en un tambor. A continuación, una rociadora rocía las chips con aceite de maíz antes de mezclarlas con el sazonador de queso nacho. De lo contrario, el sazonador no se adheriría a las chips individuales. Después de ser condimentadas, las chips son transportadas a la zona de empaquetado y el resto del trabajo lo realizan las diferentes máquinas de empaquetado. Pero primero, las chips de cada lote condimentado son inspeccionadas y evaluadas en función de su sabor, grasosidad, apariencia y textura. Los lotes que no cumplen con los estándares de la empresa se descartan, mientras que los buenos continúan hacia la zona de empaquetado. Todas las máquinas de empaquetado trabajan al mismo tiempo y comienzan preparando las bolsas de nylon con la marca para empacar las chips. Luego miden las chips, introducen cada porción en una bolsa, las sellan inmediatamente usando calor y transportan cada bolsa a una cinta transportadora. Desde esa cinta transportadora, los doritos empacados se llevan a una zona donde se empaquetan manualmente en cajas más grandes, que luego se almacenan en almacenes o se cargan en vehículos de transporte. Se producen aproximadamente 8 millones de bolsas de doritos en todo el mundo, cada día, lo que significa que se fabrican alrededor de 3 mil millones de bolsas cada año. La ganancia promedio estimada de la empresa por año es de 45 mil millones y con el aumento constante de las ventas, solo se enriquecerá más. Así que ahí lo tienes, los doritos no son tan complicados de hacer, desde los granos de maíz hasta las sabrosas chips triangulares. ¿Te animarías a hacer tus propios doritos caseros? Deja tu respuesta en la sección de comentarios. Gracias por ver este episodio de Evolución Industrial y nos vemos en el siguiente. No olvides darle al botón de like y suscribirte para ver nuevos videos.